Soy porque tú eres y desde entonces eres, soy y somos y por amor seré, serás, seremos. Soy porque tú eres y desde entonces eres, soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy porque tú eres y desde entonces eres, soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy porque tú eres y desde entonces eres, soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy porque tú eres y desde entonces eres, soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. Soy y desde entonces eres, soy y desde entonces eres. 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 Soy y desde entonces eres.